La edad de un padre es el triple o sea el triple de la edad de su hijo. La edad que tenía el padre hace cinco años era el duplo de la edad que tendrá su hijo dentro de diez años. Hallar las edades siempre que en el ejercicio haya este tipo de cosas como pasado, presente o futuro tenemos que hacer un cuadro. En el cuadro tenemos que colocar pasado, presente y futuro. Así que el cuadro va a ser más o menos así. Ya está. Este es el cuadro y ahora vamos a colocar los nombres que son padre e hijo. ¿Verdad? Por acá vienen ellos. A ver, antes de esto primero vamos a colocar los encabezados. Acá es el pasado. Acá va a ser el presente. Y por acá va a ser el futuro. Listo. Ahora sí, este sería el cuadro completo. Ahora sí vamos a colocar recién los nombres. Las personas que actúan en el ejercicio, el padre y el hijo. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? La edad de un padre es, o sea, estamos en el presente. Por acá vamos a rellenar. Es el triplo de la edad de su hijo. De su hijo no sabemos que sea x entonces. Y como el padre es el triple, sería tres por. Porque recuerda que el triple significa tres multiplicado por ese número. Ya está. Triple de x. Ya está. Ahora, hasta acá ya está. Dice ahora, la edad que tenía el padre hace cinco años. Hace cinco años. Por eso en el pasado. Ya está. Hace cinco años, tres x era tres x menos cinco. O sea, le voy a restar el cinco que pasó para ambas personas. ¿Y a qué ocurre? Hace cinco años. A ver. Hace cinco años era el duplo, o sea, el doble. O sea, la edad del padre, que era tres x menos cinco. Es el duplo, o sea, el doble. O sea, dos multiplicado por la edad que tendrá su hijo dentro de diez años allá. Entonces, no es con él, sino con lo que tendrá dentro de diez años. O sea, en el futuro, por eso, más diez solamente en este caso para el hijo, porque solamente de él me habla. Ahora sí, el duplo de la edad que tendrá su hijo dentro de diez años. Acá está. Y como x y diez son dos términos, por eso voy a colocar paréntesis. Así. Ya está. Para desarrollar esta ecuación con paréntesis, tenemos que eliminar ese paréntesis. Para ello, esto primero baja. Ahora acá. El que está fuera del paréntesis multiplica los que están dentro. Primero, dos por x, dos x, más dos por diez, veinte. Ahora los x en este lado. Así que tres x se queda. Acá es con más. Así que pasa a este lado con menos. Sería menos dos x. Por acá el veinte. Ahora menos cinco se traslada como más cinco. Signo cambiado. Así. Tres menos dos es uno. Uno x, o sea, solamente x. Y acá veinte más cinco, veinticinco. Listo. Entonces, x es igual a veinticinco. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Hallar las edades actuales. O sea, en el presente. A ver, por aquí arriba voy a colocar de ambos. ¿De quién hemos hallado? A ver. El hijo en el presente tiene x años y eso vale veinticinco. Así que del hijo ya está. Falta la edad del padre. Que en el presente es tres por x. O sea, tres por veinticinco que sería setenta y cinco. Entonces, ya hemos hallado lo que nos piden. Sus edades actuales. Y listo. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos piden? Gracias.